Nuevo libro en la edición de este día lunes de Informe Regional y nos vamos a quedar con las noticias breves de este día lunes. La primera de ellas tiene que ver con la localidad de Ricardone. Regresaron del viaje de egresados con coronavirus. Un importante grupo de padres y alumnos de séptimo grado de la escuela número 220, Juan Bautista Cabral de Ricardone, fueron diagnosticados con coronavirus tras el viaje a Vivisa Carlos Paz. Se procedió a practicar los hisopados correspondientes y el 70% vio positivo para la enfermedad viral, por lo que continúan realizando el seguimiento desde el centro de salud. Inauguración de la plazoleta Héroes de Malvinas en Cerodino. Este viernes 2 de abril, Día del Veterano y los Caídos en Malvinas, desde la comuna de Cerodino invitan a la inauguración de la plazoleta Héroes de Malvinas, en la intersección de las calles San Martín y Florida. No olvidar llevar tapabocas y respetar el distanciamiento social. Y si viene la feria en Lucio Belópez el próximo sábado 10 de abril, a partir de las 15 horas a la vera del río Carcarañá, podés disfrutar de la Feria de Emprendedores para recorrer los diferentes puestos. En el camping comunal de Lucio Belópez, Armato Están y Sumato, respetando por supuesto las medidas de higiene, distanciamiento y barbijos. Apoyemos a emprendedores locales y de la zona. La comuna de Luz Palacio firmó convenio con Vialidad Nacional. En el día de hoy en la ciudad de Rolán se firmó el convenio con Vialidad Nacional por la adquisición de 400 toneladas de RAP para la utilización en calles urbanas de la localidad y con el objetivo de consolidar el plan de reparación de calles que se viene implementando de manera sostenida. Proyecto Andino Turístico. La Administración Comunal proyectó la ejecución de un plan urbanístico de gran atracción turística, sobre todo el ejido de la localidad, focalizando los valores de las áreas a intervenir y enriqueciéndolas en beneficio de toda la localidad y de las personas que anualmente descubren en Pueblo Andino un lugar turístico, socio recreativo y natural debido al interés por la preservación de los espacios. Para conocer más podés ingresar a la web Proyecto Andino Turístico. Muestra del Museo Murray. El sábado 27 se realizó el evento de apertura de la muestra. Fragmentos cada parte del todo en el Museo Murray de la ciudad de Funes. La misma estará disponible para que los vecinos puedan acercarse y conocerla cuando deseen. Se deberán atender los protocolos establecidos. El ingreso a la sala será por grupos, con barbijo, sanitización de manos, manteniendo distancia y por un tiempo prefijado. El sueño del anexo está en marcha. Comenzaron las obras en el anexo 1643 de Roldán. Se iniciaron con las tareas de pintura e instalación de sanitarios. Además, están a la espera de los cargos anunciados por el subsecretario del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe.